Actualmente en Enlisted hay un total de 5 campañas, las cuales son Normandía, Berlín, Stalingrado, Moscú y Túnez y son muy únicas y diferentes entre sí estas campañas, por lo tanto en el video de hoy les daré mi opinión sobre todas y cada una de estas campañas que hay actualmente en Enlisted Así que buenos días, buenas tardes amigos, yo soy John y sin más dilación, empecemos Primero hablemos de la campaña más jugada de toda Enlisted, que es la campaña Normandía que bueno, una cosa que decir es que en esta campaña dominan los aviones, si tú eres bueno usando los aviones en Enlisted, esta campaña es para ti Aquí te dan equipo muy mítico de la segunda guerra mundial, tanto por parte de los aliados, que te dan el Jumbo, las Browning, las Bar, la M13 Armas bastante buenas y tanques muy buenos, en general bastante clásicas, del eje, te dan tanques como el Tiger, el Panther, el Puma te dan las Machine Bear, las STG, pero en general te dan muy buen equipo Esta campaña, al ser la campaña más jugada de toda Enlisted, llega a ser bastante feroz jugarla, por lo cual recomiendo si van a subir esta campaña Jueguenla con amigos porque hace la cosa bastante más fácil En esta es muy raro encontrarse partidas llenas de bots Generalmente siempre hay un montón de jugadores por ambos bandos En relación a los mapas, bueno, tiene buenos mapas, pero hay algunos que no y yo diría que esta campaña tiene el peor mapa de todo Enlisted, que es el mapa del pantano, que es horrible Pero en general, la campaña Normandía es bastante buena y al ser la más jugada, siempre te vas a encontrar con gente que en realidad es lo que la hace especial Y bueno, en resumen, una muy buena campaña Pasando a otra campaña bastante buena, la cual es Berlín Tiene mapas muy bien hechos Esta campaña se destaca por tener un montón de armas automáticas Ya a niveles altos, casi todas las armas que te puedes equipar y que irás desbloqueando son automáticas y son bastante buenas Aquí lo que te dan es muy mortal Y en esta campaña están los mejores tanques de todo el juego como el IS-1, el IS-2, el King Tiger, el Tiger Bastante bueno, y en esta campaña se destaca porque hay acción por doquier Y es muy divertida, no es tan frustrante como llega a ser Normandía en algunas ocasiones Es raro, aunque pasa, pero es raro encontrarse partidas llenas de bots Porque esta creo que es la segunda campaña más jugada de todo Enlisted Por lo cual, gente, siempre te vas a encontrar Berlín en general es una campaña muy divertida y muy buena Realmente se las recomiendo Ahora hablemos de la campaña de Moscú Lo especial que tiene es que yo diría que es la mejor campaña para las personas que están iniciando Enlisted Porque te dan equipo bastante balanceado por los dos bandos Y que tampoco es difícil de usar Te dan muy buenos tanques, sobre todo en el eje que te dan los Panzer IV Y en los soviéticos que te dan el T-34 y el T-50 Que esos bichos son casi indestructibles Muy buenas armas, tanto manuales como automáticas y semiautomáticas Aviones bastante buenos, aunque los aviones de los soviéticos son casi que indestructibles Así que hay medio desbalance, los mapas son excelentes Aunque muy largos en algunas ocasiones Muy grandes, muy bien hechos En resumen, una campaña muy buena Que también tiene una gran cantidad de jugadores Y que es muy buena para la gente que es novata en Enlisted Y en general, bueno, 10 de 10 Ya llegando a mi campaña favorita Que sería la campaña de Túnez Esta campaña tiene los mejores mapas de todo Enlisted Son exageradamente buenos y bien hechos Y bastante variados Es increíble ver en el desierto, como lo he dicho antes Tiene tanques en general bastante rápidos por parte de los aliados Y potentes por parte del eje En realidad es una campaña muy balanceada Te dan más que todo armas que no son tan mortales Sino hasta ya niveles muy altos O sea, al principio es bastante relajado Una campaña que también es muy buena para las personas que están empezando en Enlisted Lo único malo es que no te dan aviones exageradamente buenos al inicio Y que esta es la campaña menos jugada de todo Enlisted Si es que no es ese Stalingrado Así que frecuentemente te vas a encontrar partidas llenas de bots Y en las que estás tú solo O que estás tú solo en tu equipo Y un montón de gente en el equipo contrario Pero en general, en mi opinión Es la mejor campaña de todo Enlisted Mi favorita y 10 de 10 Muy buena Por último pasemos a Stalingrado Que en mi opinión es la peor campaña de todo Enlisted Tengo un video más a fondo hablando sobre esta campaña por si lo quieren ver Pero en general no Esta campaña es terriblemente mala Porque acá tienes que comprarte como un pase de 30 dólares Para poder avanzar 4 veces más rápido Y desbloquear algunos niveles de la campaña Que están bloqueados por una pared de pago Lo cual eso hace que si tú eres alguien que no compró este pase Avanzas súper lento Tienes bloqueado equipo que en algunas ocasiones es esencial Y los que se compraron el pase Terminan la campaña en un solo día Y como ya tienen todo maxiado al máximo Ya todo es bloqueado Te pueden hacer frente y te patean así fácilmente No esta campaña Esta campaña es la más desbalanceada de todo Enlisted Te dan equipo que te lo encuentras gratis En otras campañas como Moscú sobre todo Stalingrado es una campaña parecida a Berlín Pero con armas de Moscú Así que no vale la pena jugar a Stalingrado Así que mejor hay que irse a Moscú La verdad es que no hay razón para comprarse el pase este De 30 dólares y jugar esta campaña Porque en realidad no es divertida Y en realidad esta campaña solo tiene un solo mapa No voy a hablar más de esta campaña Porque es simplemente terrible La peor campaña en Enlisted 0 de 10 Muy mala Y si les gustaría ver cuáles son los 5 peores escuadrones premium de todo Enlisted Les recomiendo que se vean el video que aparece en la esquina de su pantalla justo ahora ¡Suscríbete al canal!